Música Cuando te vi por primera vez A aquel momento no puedo fingir Cuando te vi por primera vez A aquel momento no puedo olvidar Y me la paso dejando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso dejando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y te desespero Música Cuando te vi por primera vez A aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez A aquel momento no puedo olvidar Y me la paso dejando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso dejando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y te desespero Música 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 Música